Música ¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Saludos y bendiciones hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, para invitarles a la siguiente clase de la Escuela Espiritual a Distancia. Esto dentro de la serie Herramientas para Volver al Amor. En esta ocasión con el tema Asumir para ser soberanos de nuestra vida. Para todos aquellos que ya no necesitan sufrir más. Esta clase será transmitida en directo el jueves 23 de junio a las 7 de la noche. A través de nuestro canal Sexto Sello. Asumir es una herramienta del amor que nos llevará a dejar de evadir los problemas que necesitamos afrontar. Para vivir la vida que necesitamos vivir. Asume el resultado de tus decisiones y de tu experiencia de vida. Asume que tus pensamientos, sentimientos y acciones los generas tú mismo. Y no lo que sucede a tu alrededor. Ni mucho menos lo que piensen, digan, hagan o dejen de hacer los demás. Todo lo que ocurre desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte es experiencia de vida. Cada persona viene a este mundo a tener una experiencia de vida. Cada uno cargando una mochila particular. Las características que acarrea cada uno. Sin ser condicionantes, se actúan como guías que nos animan a resolver y a abordar una serie de temas de un modo determinado. Desde esta perspectiva, la experiencia de vida es única e individual. Pues anima a que cada persona, en este caso, persona entendida como la conciencia que se encarna, aprenda aquello que todavía no domina. En este sentido, cuanta más ignorancia tengamos, más difícil tendrá que ser nuestra vida. Pero, más oportunidades de aprendizaje tendremos. Y la clave está en aprovechar las circunstancias para aumentar nuestra sabiduría al máximo. Así nuestra experiencia de vida será mucho más satisfactoria. Se trata de ser responsables del manejo de nuestra propia vida y de ser autosoberanos. En la mayor medida posible, tomar las riendas de nuestra vida, con la propia libertad individual. Que, en respeto con la comunidad y con la vida, nos convierte en seres interdependientes, donde todos somos necesarios, desarrollando un flujo de intercambio del propio valor personal que genera y contribuye al equilibrio en el mundo. Para dar los primeros pasos en este sentido, como en todo lo que hacemos y vivimos, lo primero que tenemos que hacer es frenarnos, pararnos y sentir. Cuando te conectas al sentir, puedes empezar a discernir, a ser capaz de cuestionarte lo que te rodea, ver sus incoherencias y redirigir tu vida hacia el amor y lo que tiene sentido. Esa sensación de unidad con la vida te devuelve el equilibrio. Te invitamos a participar en la siguiente sesión de la Escuela Espiritual a Distancia. Para acceder y fijar el recordatorio para esta clase, al final de este video, pulsa el recuadro de la derecha, que va a aparecer sobre la pantalla. Para hacerlo, vas a entrar a la sala de espera. Y ya ahí pulsa sobre la campanita que dice fijar recordatorio, que se indica en la punta de la flecha. Tanto en el video de invitación, como en el de la clase en directo, dejaremos el enlace a la videoconferencia de Google Meet, para participar en la sección de opinión. Este enlace se señala en la imagen encerrado en un óvalo. Accede primero al directo de YouTube, y cuando se dé la indicación, ingresa a la videoconferencia. Al término de la transmisión en directo, que es de dos horas, dentro de la videoconferencia de Google Meet, tenemos un espacio fuera de cámaras, para comentar sobre la obra espiritual y su significado en nuestra vida. Comentar cómo llegamos sobre la sanación, los cambios que hemos tenido, y qué esperamos en seguir este camino de la obra espiritual. Podemos realizar también preguntas y aportar opiniones. Se requiere instalar previamente la aplicación Google Meet, para unirse a la videoconferencia. Que la paz sea con mis hermanos. Hasta muy pronto hermanitos. Y un fuerte abrazo.